Canelo Pro JDJDB Y que es lo que tiene el team de la JDB Que todo el mundo quiere ser de la JDB Y que es lo que tiene el team de la JDB Que todo el mundo quiere ser de la JDB Prepárense, que llegaron a pagar bocinas JDB, no hay chance pa' nadie Somos el team que mata la liga Prepárense, que llegaron a pagar bocinas JDB, no hay chance pa' nadie Somos el team que mata la liga Tenemos listin, si hablamos de prospectos En el terreno somos los más completos Los menores aquí tan duro como el concreto Apagando la bocina todo el equipito de muertos Basorano bajo en teatro Aquí los prospectos que menos corren te hacen 6-4 Basorano bajo en mediante Los prospectos que más suaves tiran aquí te rompen el guante Prepárense, que llegaron a pagar bocinas JDB, no hay chance pa' nadie Somos el team que mata la liga Prepárense, que llegaron a pagar bocinas JDB, no hay chance pa' nadie Somos el team que mata la liga Tenemos el picheo, tenemos el fronteo Tenemos el baqueo y la caja de bateo Entonces la compa es donde está que no la veo Todo el que fuerza le va a ir bien feo Basorano bajo en teatro Aquí los menores que menos corren te hacen 6-4 Basorano bajo en mediante Los prospectos que más suaves tiran aquí te rompen el guante Y que lo que tiene el team de la JDB Que todo el mundo quiere ser de la JDB Y que lo que tiene el team de la JDB Que todo el mundo quiere ser de la JDB Que llegaron a pagar bocinas Daya Design Basorano A nivel de beso